¡Hola, hola! Soy Alejandra Ramírez en Fútbol Femenino. El balance para los equipos Vallecaucanos, tras haber finalizado la fecha número 10 del fútbol profesional femenino en Colombia, quedó de la siguiente manera. Real Santander en condición de local derrotó 2 goles por 1 a América, Junior por su parte perdió 1 gol por 0 frente a Cortuloa y Deportivo Cali en casa derrotó 3 goles por 1 a Llaneros. De esta manera la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente forma. En primer lugar se encuentra América con 24 puntos, segundo puesto está Santa Fe con 19, tercer lugar Llaneros también con 19 puntos, en el cuarto puesto está Nacional con 18, quinto lugar Pereira con 18 puntos, sexto lugar es el turno para el Deportivo Cali con 18 puntos, séptimo puesto La Equidad con 15 y cierra la octava posición Independiente Medellín con 14 puntos. Así las cosas, el día de hoy también iniciará la fecha número 11 de la Liga Femenina, los partidos que le corresponden a los equipos Vallecaucanos tendrán lugar a inicio el día de mañana, Cortuloa recibirá Atlético Nacional a las 3 y 30 de la tarde, América se enfrentará a Deportivo Pasto a las 6 y 30 de la tarde. Ya para el día jueves a las 6 de la tarde se dará el compromiso entre Santa Fe versus Deportivo Cali.